Bueno, 2 elevado a, yo no veo lo que pone aquí, es decir, pone x cuarta, esto se ve regular, voy a poner x cuadrado más 1 igual a 32, 2 elevado a x cuadrado más 1 igual a 2 elevado a 5, de aquí sale x cuadrado más 1 igual a 5, queda x cuadrado igual a 4 y x tiene dos soluciones, más 2 y menos 2. ¿Por qué no me dais algo que merezca la pena? Esto es que no merece la pena. Bueno, 2.187, 2.187 va a ser 3 elevado a algo, 3 elevado a 10, 3 elevado a 8, 3 elevado a 7, 3 elevado a 7, así que me queda 2x menos 5 igual a 7, 2x igual a 12, x igual a 6. Y por último, y por último, y por último, y por último, raíz de 7x igual a 1 partido 49. raíz de 7x, ah, no, no, 7x no, 7 elevado a x, no, 1 partido 49, 7 elevado a menos 2, y para quitarme la raíz, elevo las dos cosas al cuadrado y me queda 7 elevado a x igual a 7 elevado a menos 2 elevado a 2, que sería menos 2 por 2, que es menos 4. Así que x tiene que ser menos 4. en, en, anda, 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 anda. 0,5 elevado a x igual a 16. ¿Qué hago? Atención, 0,5 es 2 elevado a menos 1. Y 16 es 2 elevado a 4. Me queda 2 elevado a menos x igual a 2 elevado a 4. Y de aquí, x igual a menos 4. ¿Vale? Vale. Vale. Vale.